No nos vemos tiempos. Tiempo. Tras, pues, de tantos años. Ocho, esas cosas así no sonidas, ¿verdad? Así, poniéndolas a a revivir. Son cosas bonitas. Ya está comiendo la cámara, eh? Ah, está bien. Cebollita, lechita para el café. El chocachito, mire. Es nomás. Oiga, ¿cómo está? Buenos días. Cuatro para llevar. Oiga, ¿y si le hablo por teléfono? ¿A qué teléfono? Ya se me olvidó. Ah, no, mejor dígame el domicilio. Venimos para acá. Reforma 1B. Reforma 1B. Con Sonia. Con Sonia. ¿Y quién es el mensajero? ¿Este, muchacho? ¿Este, muchacho? Acá, la mensajera. Ah, ahí es la mensajera. ¿Ven? La Sonia. ¿Ven? 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 Muy rico. ¿Ven? ¿Ven? Con Sonia. Con Sonia. Porque nunca se anuncia. Hay de menos que la toroca, ¿no? ¿Ven? Bueno, pues, ¿gustan? Aprovecho. Ah, yo ya visé.